El sueño de la casa propia, cambiamos de tema, nos vamos a Valle Medio, a la Marque precisamente porque son muchas las familias que pudieron cumplir con este sueño, así que lo compartimos en imágenes. Además de la nena que llevas encima, ¿y de cuánto estás? De nueve meses ya, la semana que viene voy a tener familia. O sea que la nena vino con regalo. Sí, todos me decían eso. Bueno, ¿y con quiénes más vas a compartir la casa? Con mi hijo, Juan Ignacio, de siete años, y mi pareja. ¿Tu hijo dónde está ahora? En la escuela. Tener una casa sin el problema que yo tengo y no es muy fácil luchar, no sé, como la otra gente lo pensará, no sé, no tengo palabras para decir, así que... No sé qué decir, la verdad que no, no tengo palabras y más que emocionaba. Lucía, bueno, felicidades y felicitaciones y bueno, ¿lo esperabas? Sí, o sea, teníamos muchos nervios y que salgamos primero en el sorteo fue una emoción muy grande. El grito tuyo se escuchó no solamente en el salón, sino en gran parte de la Marque. Sí, sí, me escapó un grito de emoción. ¿Cómo fue la noche de ayer? ¿Pudiste dormir? ¿No pudiste dormir? No, con mucha angustia, alegría, emoción, no sé, un montón de cosas. Y por supuesto con mucha fe, ¿no? Con mucha fe, mucha fe, tenía a la virgencita en mí. Y bueno, creo que es un premio a tanto sacrificio. Así que, feliz, feliz. Cibrián, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Le doy gracias a Dios primeramente y... Una alegría inmensa porque muchos años estuvimos alquilando y gracias a Dios se lo dio con la casa. De que, capaz que teníamos la suerte de tener una casa y ella se iba a retar, muy contenta ella. Y yo digo, por las dudas no la voy a llevar, es preferible que vaya a una jardín, así que las mandé a las dos. Uy, qué alegría que se van a llevar. Sí, sí, yo también, no lo esperaba. Me imagino que esta noche no vas a dormir de la alegría. No, y si yo veía los tres números primero, escuchaba y ya me ponía nerviosa y ahora... No me podía creer, no me podía levantar la silla. Olga, feliz, contenta. Ay, feliz, estoy, la verdad que no me imagino ser la primera del sorteo. La primera, justamente. La primera, sí. Gracias a Dios, gracias a todos. Gracias. Aleluya. Aplausos. Gracias.